Buenas tardes con todos nuestros amigos televidentes de Bahía TV, Prensa EC, Noticia en Desarrollo, Noticiero Pepa, que están conectados a estas transmisiones en vivo en el día de las elecciones para presidente y vicepresidente del Ecuador, de donde también estamos transmitiendo todo lo que acontece de donde nuestros hermanos en el Perú y también en Bolivia. El día de hoy pues ya también acabo de salir pues de mi recinto electoral. Hace pocos minutos estábamos transmitiendo aquí desde el recinto electoral de la unidad educativa El Nocturno. Ya ejercí pues con mi voto, ya me entregaron el documento y ya estoy presto pues para salir de este sitio. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad tanto de Bahía de Caracas como de Leonidas Plaza. Vamos a ver cómo están las calles, a ver si hay aglomeración de personas o no. Llama mucho la atención si les quiero comentar el día de ayer en horas de la noche pasadas las 22 horas más de las 10 de la noche gran cantidad de negocios seguían laborando. Ojo sabemos que se acabó el estado de sección el día viernes a las 12 de la noche, pero las disposiciones del Cueca Antonal se mantienen. No tenemos hasta ahora entendido que se hayan cambiado dichas disposiciones. Las mismas, las mismas, decretaron que todos los negocios deben estar abiertos máximo hasta las 18 horas, es decir, hasta las 6 de la tarde. Así que hacemos un llamado de atención a las autoridades de control que especifiquen si en efecto ya se levantó aquella prohibición porque ayer veíamos gran cantidad de negocios en Bahía de Caracas, en la avenida Bolívar, en la avenida Casuli, en diferentes avenidas. Aparece que aquí está cerrado, vamos a irnos por otro lado. Porque la situación del COVID-19 no se acaba. Un poco más nos conectaremos con la ciudad de Guayaquil, con nuestras corresponsales. Miren, en Guayaquil, el día de ayer, se dio a conocer por su máxima autoridad, la alcaldesa Cintia Viteri, de que 83 personas murieron en un solo día por causa del COVID-19. Esto es alarmante. 83 personas en un solo día. Es decir, el número de personas contagiadas y afectadas de manera mortal por el COVID sigue aumentando en todo el territorio ecuatoriano. Y aquí en el Cantón Sucres no es la excepción. Aquí se dispararon el número de decesos, ya que el mes de marzo llegamos a la escalofriante cantidad de 43 personas fallecidas. Más del 50% de ellas obviamente por el COVID-19. Y miren, incluso queda hasta corto el número porque sabemos que hay un conteo que no se realiza de las personas que sencillamente nunca fueron al doctor y nunca reportaron en este caso pues el contagio con COVID-19. Además que las propias autoridades de salud han evidenciado la escasez de pruebas de PCR en territorio, con lo cual se hace más difícil diagnosticar de manera segura a las personas que están contagiadas. Bueno, vamos a cambiar la cámara para que puedan ver. Toma desde el otro. Exacto, desde allí. Aparentemente todo está normal el día de hoy. Hay muchos valleños que han venido desde diferentes ciudades, Quito, Guayaquil, Manta, Porto Viejo, porque evidentemente les toca votar aquí, no se registraron, no han hecho el cambio de domicilio electoral, y aprovechan también el tiempo para pasar pues un poquito de tiempo con sus seres queridos. A la par de Eger, pues, con su obligación ciudadana de votar. Una transmisión en vivo y en directo mostrando cómo se encuentra el tráfico, no solamente de vehículos, sino de personas en las principales calles de Bahía de Caraques y de Unidas Plaza. Los últimos números de contagios que estamos viviendo actualmente son producto de tres cosas. La campaña electoral por la primera vuelta, las elecciones del 7 de febrero y el feriado del carnaval. Eso, sumado, me había olvidado casi. A la falta de observancia por parte de muchas personas de los protocolos de bioseguridad, es decir, la no utilización o la mala utilización de las mascarillas. Y también el propiciar reuniones sociales, díganse, fiestas privadas dentro de los domicilios, ha provocado que más personas sigan contagiadas con el COVID-19. Y esto es alarmante porque, como lo decimos, ya se está hablando que en la ciudad de Guayaquil, el número de fallecidos sería ya mayor a lo que se vivió el año 2020, cuando la gente literalmente se moría en la calle. Ahora, pues, el gobierno nacional está un poquito más organizado, ya no se ven esos imágenes dantescas de ver la gente en los féretros muriéndose o muriéndose dentro de los domicilios y se ha retirado. Pero, sin embargo, el número de decesos está elevadísimo. Manaví, a pesar de no tener la misma cantidad de personas contagiadas que Pichincha y que Guayas, sin embargo, tiene uno de los índices de mortalidad más altos, lo cual ya preocupa porque la tasa de mortalidad no baja en Manaví. También sigue subiendo y el temor es que después de lo del día de hoy, nuevamente volvamos a detectar dentro de 15 días porque, ojo, si hoy se producen nuevos contagios por las aglomeraciones en las votaciones, los resultados de esos contagios los vamos a conocer después de 15 días, que es el tiempo que se toma en evolucionar el virus dentro del organismo de las personas infectadas. Pues hacemos un llamado de atención también a las personas para que se cuiden, para que utilicen correctamente las prendas como son, en este caso, la mascarilla y de esa manera eviten, pues, contagiarse con COVID-19. Si usted todavía no ha votado, preferible lleve su esferográfico. Igual, si no lo lleva le van a dar uno, pero si usted puede llevar el suyo, mucho mejor, porque de esa manera va a evitar el contacto con un esferográfico que podría haber sido tocado por una persona infectada del coronavirus. Muchas personas nos están preguntando, ¿qué hago en caso de que tengo coronavirus? Bueno, en caso de que usted tiene coronavirus, usted ya tiene la prueba, y con la misma usted se deberá acercar después de que termine su temporada de aislamiento dentro de su domicilio, tendrá que acercarse pues hasta las oficinas del Consejo Nacional Electoral Provincial, en el caso de Manaví, por la ciudad de Puerto Viejo, y con ese documento, con ese, con esa prueba de PCR que le da como portador del virus, usted le va a presentar como justificativo de no haber ido a votar el día de hoy. Ojo, mucho cuidado, si usted tiene COVID-19, no se vaya a votar. Estaría cometiendo un acto criminal contra sus semejantes y contagiándolos con esta enfermedad. Si usted tiene COVID-19, usted tiene que estar guardado en su casa y llevando pues el comprobante, es decir, la prueba de PCR positiva, el Consejo Nacional Electoral no podrá cobrarle y no deberá cobrarle ningún tipo de multa, porque obviamente usted estará justificado de manera legal por no haber ido a votar el día de hoy. Ese es el consejo que le podemos dar y es lo que la ley dicta también. De esta manera, pues, se evitan dos problemas. El uno, de contagiar a más personas, y el otro, más importante, pues, de que también usted no tenga que incurrir ningún tipo de multa, porque obviamente no sería normal que usted salga a votar en estos momentos. Vamos a ver que muy poca gente se observa ahora porque la principal avenida de Unidas Plaza, la avenida César Ruperti, fue conocida pues como la vía de ingreso del kilómetro 8A Bahía de Caracas. Con gente circulando. Sin embargo, como les decimos, nos llamó mucho la atención el día de ayer, hasta pasada las 22 horas 10 de la noche, y a pesar de el decreto del COE cantonal, que los negocios deberían cerrar a las 6 de la tarde, pues, aquello no se cumplió. Podríamos ver gente consumiendo comidas en los restaurantes, haciendo compras en las tiendas, las mismas que continuaban laborando hasta esas horas de la noche. Esperamos que el día de hoy, pues, se pongan las pilas las autoridades que deben ejercer el control y evitar, pues, que se desobedezcan. Porque si no desobedecen, pues, el resto comenzará a hacer lo mismo. También aquí a la derecha, pues, la construcción del hospital Miguel H. Alcibar, que finalmente el día viernes ya se concretó la firma para las tres áreas que la población había demandado, el área de cuidados intensivos, el área de neonatología, y también, pues, el área de tomografía. Tenemos aquí varios mensajes que nos están enviando nuestros amigos televidentes. Vamos a regresar. Vamos a regresar para ver cómo se encuentra ahora el movimiento comercial y también de personas, flujo de personas, pues, en Bahía de Caracas. Horas de la mañana, ustedes vieron, fueron testigos de una transmisión que realizamos. Afuera del recinto electoral, en la Unión Educativa de Loya Alfaro, gran cantidad de personas, una cola que llegaba más allá de seis, ocho cuadras. Afortunadamente, el día de hoy, solamente, pues, nos toca votar por dos candidatos, nada más una papeleta bastante pequeña, un proceso de elección bastante sencillo. El que sea, el que vaya por el en ese momento a decidir por qué votar, pues, no se va a demorar mucho, solamente hay dos opciones. Se han ido a votar a proveche, sobre todo si le toca ir al recinto electoral ubicado en la Unidad Educativa, el nocturno, prácticamente no habían personas, estaba vacío. Yo me demoré que poco menos de dos minutos, entre el momento en que presenté mi cédula, y el momento que me hicieron ingresar ya, pues, para cumplir con mi derecho del voto. Una transmisión en vivo y en directo de Bahía TV, Prensense, Noticias Pepa, Noticiero en Desarrollo, conectados en este súper domingo electoral. En horas de la tarde, diecisiete horas, nos conectaremos con España, donde ciento sesenta y nueve mil personas votarán también, o están votando ya, para elegir a presidente y vicepresidente. Tendremos ya los resultados a esa hora de la tarde, también nos conectaremos con Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, y con Charlotte Carolina del Norte, para dar también los detalles de las votaciones, lugares donde muchos ecuatorianos residentes en el exterior también quieren decidir para quién dirija, pues, los caminos de nuestro país por los próximos cuatro años. Sí, muy poca gente, se ve, sí, eso sí, gran cantidad de vehículos, para un día domingo, pues, resulta normalmente atípico, ¿no? Los días domingos, pues, el tráfico vehicular es bastante escaso, pero entendemos que muchas personas les ha tocado venir aquí a votar el día de hoy. De paso, han aprovechado también para pasar con sus seres queridos, con sus familiares. Muchas personas, pailleños, personas de San Vicente, de Unidas Plaza, pues, que viven ya en otras ciudades, han decidido que no quieren cambiar su residencia electoral, que quieren seguir votando aquí para poder volver a su casa, para tener el pretexto de visitar a su familia, a sus amigos, para relajarse un poco también aquí, con el sol y la playa. Algo que, claro, en estos momentos no se puede hacer, porque hay restricciones, restricciones para cuidar, que hayan aglomeraciones, y los casos de personas contagiadas sigan creciendo en nuestro territorio. hospital Miguel H. Alcíbar colapsó en los últimos días, hayan apenas siete a nueve camas para los pacientes graves. Se tuvo que incrementar para poder atender hasta dieciséis personas, en un área que sabemos, exacta para que. Hospital actual que está funcionando en el barrio Laquillero, es un hospital provisional, y por eso muchos ansían que se concrete lo más pronto posible la entrega del hospital Miguel H. Alcíbar, que lo vieron hace pocos minutos, ubicado al frente al terminal terrestre Anselmo Vero. Aquí, pues, se podrán atender todos los ciudadanos de la zona norte de Maraví, Sucre, San Vicente. Sí. Las preocupaciones que tiene la ciudadanía, pues, es que a pesar de que ya se firmó el contrato para la se firmó el contrato para las tres áreas que faltaban, aún no se ha concretado la firma del contrato para su equipación. En caso de que no tengamos la equipación, imagínense, nos quedaríamos con un enorme elefante blanco. No podría entrar en funcionamiento hasta que no se concrete. Originalmente estaba previsto una inversión de quince millones de dólares, ahora nos están hablando, pues, de un recálculo que no alcanzaría más allá de los ocho millones de dólares. Esto sería también un tema que debería discutir si va a conocer a la ciudadanía, saber los alcances de por qué se ha reducido en casi un cincuenta por ciento el monto original para este hospital. Ya estamos ingresando aquí al malecón de Bahía de Caracas. Podemos ver, pues, decenas de vehículos que están ingresando a la ciudad. Muchos de ellos probablemente son de otras provincias, de falleños, residentes, en otras ciudades que están llegando hasta acá para cumplir con su derecho ciudadano del voto. Es una transmisión en vivo y en directo este día domingo de elecciones. Día domingo en el cual Ecuador, Perú y Bolivia están votando para elegir a sus autoridades. Ecuador ya la segunda vuelta, en Perú la primera vuelta electoral, y en Bolivia por autoridades seccionales, alcaldes, gobernadores. Diferentes dignidades en ese país. Estamos ingresando a Bahía de Caracas y sí, se puede ver muy poca gente realmente en la calle. También vemos más vehículos que personas. En los cuales probablemente muchas personas se están trasladando, pues, para votar. Hacemos caer en consideración nuestros amigos televidentes. Seguimos en estado de emergencia por la situación del coronavirus. Así que hay que cumplir con todos los requerimientos de bioseguridad y también acatar las disposiciones de los coes cantonales. Cada coes cantonal ha tomado diversas disposiciones. Por ejemplo, aquí en Sucre está prohibido el ingreso a las playas. Está prohibido que los negocios trabajen más allá de las dieciocho horas. Son este tipo de disposiciones que buscan evitar, pues, las aglomeraciones de personas y, por ende, se afecte, pues, a las personas con más contagios del coronavirus después de estas elecciones. Todo esto, obviamente, habrá que esperar a un periodo de más o menos quince a veintiún días para ver si en efecto suben o no más todavía los casos de personas contagiadas con este mortal virus. Es una transmisión en vivo y en directo de Bahía TV, Prensa y C. Noticias en Desarrollo, Noticiero Pepa, dándoles a conocer, pues, a nuestros amigos televidentes, todos los detalles de este día de elecciones. Aquí, pues, ya estamos acercándonos a otro de los recintos electorales, donde sí se ve una cantidad considerable de personas. El recinto electoral ubicado aquí, pues, en las fueras de la Unidad Educativa. La Inmaculada, en torno al parque, denominado el Parque de la Madre, se ve una cantidad importante de personas que están trabajando. Ojo, solamente pueden trabajar aquellas personas que estén prohibiendo los servicios de emplasticado. No se está permitiendo tampoco la venta de alimentos afuera, pues, de los centros, de los recintos electorales que hay en todo el territorio ecuatoriano. Eso no está permitido porque, obviamente, hay un peligro por el contagio de COVID-19. La mayoría de restaurantes aquí han recibido también la sugerencia por parte del juez cantonal que traten en lo posible de servir a sus clientes a través del servicio de delivery o entrega a domicilio. De esa manera se evita al mínimo el contacto de personas que tengan que estar, pues, dentro de un mismo local consumiendo los alimentos y, por ende, se tienen que sacar la mascarilla para que. A través del delivery usted se evita todos esos problemas. Pero es lógico que no todos los restaurantes, pues, cuentan con ese servicio, lo cual también es una limitación. Mientras tanto, los restaurantes solo podrán llenar hasta el treinta por ciento de su aforo. Es decir, no pueden llenar más allá del treinta por ciento. Esta es una disposición del COE cantonal. El hecho de que se haya ya derogado el estado de sección implica que se hayan derogado, pues, todas las disposiciones del COE cantonal, que vimos que en horas de la noche, el día de ayer, no se habían cumplido. Sala de las diez de la noche, muchos negocios en Bahía de Caraques continuaban laborando y se vivían todavía con la presencia, pues, de personas. Ya nos conectaremos con ustedes más adelante para ver, pues, cómo sigue la situación aquí en Bahía de Caraques. Aquí, pues, el paisaje maravilloso en Bahía. Muy pocas personas, muy pocos vehículos. No hay nadie en la playa, obvio, no se puede venir a la playa, y se todas estas disposiciones de seguridad emitidas por el COE cantonal estarán vigentes por alrededor de treinta días, a menos que el COE cantonal decrete lo contrario. Vemos eso, sí que hay personas que, a pesar de los dispositivos de seguridad, de estas cintas de seguridad, pues, no hacen caso y se vienen a jugar, pues, a la pista de patinaje. Otro de los lugares que temporalmente está vetado hasta que termine esta emergencia y el COE cantonal, pues, decida lo contrario. Mientras tanto, hay que obedecer a las disposiciones de bioseguridad que el mismo COE ha emitido para evitar los contagios. Vemos, pues, lamentablemente que hay gente que sencillamente desobedece, mediten a sus niños, no solamente exponiéndose ellos, exponiéndose a sus hijos también. Ya nos conectaremos más adelante, pues, transmisiones en vivo y en directo desde diferentes puntos del país y también desde diferentes puntos del viejo continente. Resultados desde España y también desde los Estados Unidos y también desde la China. Ya regresamos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.